La participación de ellos como grupo minoritario, nosotros los de la Mazorinoquia colombiana que representamos 657.735 kilómetros cuadrados de 1.141.748 del territorio nacional en kilómetros cuadrados sin tener en cuenta el área, estamos reclamando también que somos una minoría, una minoría en representación en el Congreso de la República, cuando representamos el 58% del territorio y solamente tenemos una representación del 5%. ¿Por qué? Porque se ha tenido en cuenta, es la base poblacional y no se ha tenido en cuenta la base territorial. Hay departamentos como el Bichada que solamente...